Un presunto delincuente fue rescatado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial, VI, luego de que era golpeado por choferes del transporte público en el paradero de Taxqueña. De acuerdo al testimonio de Daniela N., de 32 años, quien se desempeña como despachadora de los microbuses de la Ruta 1, el sospechoso aprovechó un descuido para despojarla de una mariconera de color café donde traía 3.400 pesos. La mujer solicitó apoyo a los choferes para que le dieran alcance. El hombre fue derribado en uno de los andenes donde los conductores aprovecharon para propinarle una severa golpiza hasta que fue rescatado por los efectivos de la VI. El indiciado, identificado como Daniel Arturo N., de 42 años, resultó herido de la cabeza, sin embargo, fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público de la Coordinación Territorial COI 1 donde se definirá su situación jurídica.